...plena investigación, con medidas que se vienen diligenciando a partir del hecho y consecutivamente con la inmediatez necesaria para lograr algún éxito en la investigación. El hecho en sí, un poco, no sé si lo tienen en claro o para sintetizarlo, le pido acá la colaboración de ustedes, Miguel o Comisario Paolini. Sí, un poco conté, ¿no? Como fue, más que nada, la idea de contar a los medios fue porque desde un principio ni siquiera se dio una sola explicación. Nosotros estábamos, creo que con el canal, estuve ahí en la puerta con Bedini que me encontró ahí en la puerta del lugar del hecho y conté muy brevemente lo que pasó, pero no daba, no daba en los tiempos, uno contaba con datos y tenía que salir a canalizar la investigación y no tuvimos tiempo, ni siquiera tuvimos tiempo de atender como corresponde a la familia pero las circunstancias eran, eran más importantes la investigación que eso. El hecho fue que entraron antes de las 2 de la tarde, del martes, tenemos confusión con los días porque estamos casi todos sin dormir, perdemos un poco la noción de los días y la hora. El martes antes de las 2 de la tarde, entraron ahí a las oficinas haciéndose pasar por policías, ellos explicaron, cuando golpean, explicaron de que era una diligencia policial que estaban en una investigación, que tenían sospecha de que había delincuentes observando esas oficinas, según lo que nos cuentan los testigos. La gente confiada abre, pero los deja pasar a un hall que está ahí en el ingreso, después los atiende el dueño, que es la persona que está internada. Bueno, pasó lo que todos saben, le exigieron. En un momento surge un forcejeo, pero no por una resistencia, y eso es lo que quiero dejar en claro. Por eso es la molestia que uno tiene, porque más allá de ser policía, uno es persona y hay cosas que le molestan a ustedes y me molestan a mí también. El hombre no se resistió en ningún momento, el hombre saltó a un escritorio para escapar de esa situación y le pegan un tiro en la espalda. Así fue, tal cual. Uno escucha en la calle que por ahí, viste, se resistió a una... No, no, no se resistió, el hombre no se resistió. Le entra en la región lumbar el disparo, izquierda, si no me equivoco, afecta el riñón, intestino grueso, intestino delgado y tiene orificio de salida. Es con un arma 9 milímetros que le producen el disparo. Y, bueno, el hombre está internado desde ahí. Se hizo un operativo, que eso sí lo conté ese día, se hizo un operativo cerrojo. Ese operativo, nosotros lo llamamos operativo cerrojo porque tiene dos o tres escalones. Se avisa inmediatamente a las comisarías de la zona y después a las más alejadas. En ese operativo logramos obtener información, buena información, muy buena información en el operativo. Si bien no se logró la aprehensión de las personas, pero logramos conseguir información y en base a eso, bueno, arrancar toda una investigación. Tuvimos, en todo momento, tuvimos la colaboración del personal de monitoreo que una vez más sirvió hoy mucho. Básicamente, hoy por hoy, tenemos un robo doblemente agravado por el uso de arma apta para el disparo, porque hubo un disparo y con lo cual eso ya habilita esa calificación. También por ser empoblado y en banda y cuanto menos una tentativa de homicidio o crímenis causa. Es algo para asegurar un resultado, que es el artículo 80, inciso 7 del Código Penal. Que tiene penas muy severas. Pero bueno, eso también incluso se pueden indicar otros delitos, como hemos secuestrado armas de fuego, que va a haber que determinarse si fue la que se usó en el hecho. También otros delitos que califican la tenencia o no de desarmada de fuego, en realidad hay dos armas de fuego secuestradas. Como otros elementos sustraídos, que posiblemente también se le agregaría un encubrimiento, porque dejaron un auto abandonado que tenía peligro, peligro no, pedidos de secuestro, que estaba activo. Bueno, contó a partir de lo cual, de ese auto, de las cámaras y todo eso, se fue rearmando todo y tirar enseguida los dominios y todo eso de los vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!